Ante la eventual presentación de las iniciativas constitucionales que ya ha anunciado el titular del Ejecutivo, la diputada de Morena, Graciela Sánchez, afirmó que su bancada se encuentra lista para estudiar las propuestas y buscar acuerdos con los grupos parlamentarios. Sabemos muy bien que también no contamos con la mayoría calificada y ese es un tema que tendría que ver si en esta ocasión pudiera uno alcanzar acuerdos con algún partido de la oposición para poder sacar ya estas reformas. De lo contrario, también tendríamos que esperar trabajar todo este tema y lo dejando listo para cuando inicie la nueva legislatura en septiembre.